Mi nombre es Jorge Boco, soy emprendedor tecnológico, hace 10 años me dedico a la generación de algoritmos de inteligencia artificial y ahora últimamente en lo que es el rubro de NFT. Nuestra misión es que los que generan contenido, los que producen los libros, vuelvan a tener su importancia y el control de las copias que se distribuyen a través de internet. O sea, lo que buscamos hacer es que tanto los autores como los editores y demás colaboradores en la producción de los libros puedan controlar esos archivos digitales que se distribuyen en internet y además perciban ganancias económicas automatizadas para que puedan seguir generando libros. Esa es nuestra misión. Y sacarle el miedo también, de cierta forma, que NFT no significa ceder los derechos de autor, sino que cuando uno entrega un NFT a alguien, en realidad está entregando una copia, pero no los derechos de derechos para que esa persona haga uso de la misma.